6 temporadas con McLaren, 109 carreras, 15 podios y Lando Norris sigue sin poder ganar todavía en la Fórmula 1. Y en este video para grande premio en español vamos a analizar por qué el piloto británico sigue sin poder vencer en la máxima categoría del automovilismo. ¡Bienvenidos! La actualidad de Lando Norris en la Fórmula 1 presenta varios contrastes. Por un lado, es figura en McLaren donde tiene un contrato asegurado por varias temporadas y justo en un mercado donde hay más incertidumbres que certezas con varios pilotos que tienen su permanencia en peligro para la parrilla de 2025. No obstante, en el caso del británico, las incógnitas pasan por otro lado, específicamente en el momento bisagra en el que pueda lograr su primera victoria en la máxima categoría. Debutante en la Fórmula 1 en 2019, al año siguiente alcanzó su primer podio y en 2021 tuvo el triunfo al alcance de la mano en dos oportunidades. La primera fue en el GP de Italia cuando perdió el duelo interno con Daniel Ricciardo en la última coronación de McLaren y del propio australiano en la categoría. Después, en un fatídico GP de Rusia, Norris se encaminaba a una victoria cuando una lluvia lo hizo cometer un error estratégico y cederle el lugar más alto del podio al Ewey Hamilton. Ya a partir de 2022, Norris se convirtió en una víctima más del brillo de Max Hartappen, indiscutible dominador de la Fórmula 1. Incluso, con una mejora radical en el rendimiento de McLaren, a partir de la segunda mitad de 2023, las chances de un triunfo para Norris parecen estar acotadas a que provengan de errores o problemas ajenos y no por medio de virtudes propias. A su vez, el piloto del auto naranja número 4 acumula en sus espaldas un lastre muy poco feliz. Por un lado, es el corredor con más podios sin tener un triunfo, arrebatándole el récord al alemán Nick Heifield. Además, se adueñó del trono de Nico Hülkemer como el mayor puntuador con 691 unidades sin haber nunca estado en lo más alto del podio en la Fórmula 1. Consultada por este medio, la psicóloga deportiva Julieta Jacobo dio su opinión referente a lo que pasa por la mente de un piloto que busca permanentemente su victoria sin conseguirla. Si un piloto cree que lo único que vale la pena es la victoria, esto condiciona su motivación, ya que cualquier esfuerzo será inútil si no lo consigue y no tome riesgos si la victoria no es lo más seguro. Por otro lado, en el caso de intentarlo y no lograrlo, la frustración será doble. Estas creencias llevan a que el planteo de futuros objetivos sea erróneo, expresó la psicóloga deportiva. Con 24 años y varias temporadas por delante la Fórmula 1, es más que probable que la victoria de Norris llegue en algún momento de su carrera. No obstante, su dificultad para imponerse frente a los demás rivales también es un punto a tener en cuenta en McLaren si quiere volver a ser un equipo campeón como en décadas pasadas. La excepción sería, claro está, que surja como líder a quien hoy comparte los boxes con Norris, el prometedor Oscar Piastri, un joven australiano que cuando tuvo su primera victoria al alcance de la mano, más allá de que sea en una carrera sprint, logró mantener a la raya a un consagrado Verstappen en el circuito de Qatar, y que de continuar sin inconveniente su modulación como piloto, también será otro dolor de cabeza para Norris. Ahora, en grande premio en español queremos saber, segunda opinión, ¿cuándo vendrá la primera victoria de Lando Norris en la Fórmula 1? ¿Será en 2024? ¿O tendrás que esperar más temporadas en la máxima categoría? Si te gustó este vídeo dale like, deja tu comentario y hace de click a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. ¡Un abrazo! ¡Gracias!